Hola, buenas tardes, muy contento. Perfecto, acabas de tocar, que onda el público, como te sentiste? Bien, bien, la verdad que me sentí muy bien, le pusimos mucha pila, de hecho rompí la la correa de la guitarra, o sea, una cosa que no se rompe nunca, se me rompió, bueno, pero muy contento, la verdad, muy contento. Siempre se hace un sacrificio en las altas ligas. Sí, no, ni hablar, ni hablar. Algún grito, ¿cómo viene? Bien, bien, estamos tratando de movernos mucho, ahora tenemos una girita en octubre por Córdoba, Rosero y Buenos Aires, tenemos que mostrar nuestro disco que acabamos de sacar y la idea es mostrarlo por todos lados. ¿Cómo se llama? El disco se llama igual que la banda, Algún Grito. De hecho, la banda se llama Algún Grito por el disco que se llama Algún Grito. ¿Cuánto que están tocando? Como Algún Grito estamos tocando hace un poco más de un año, nosotros fuimos bajo ataque por 8 años, cuando empezamos a grabar decidimos por un tema de que ya no era lo mismo lo que sonaba la banda, digamos, los temas no eran parecidos a lo que veníamos haciendo con Bajo Ataque y decidimos cambiar el nombre de Algún Grito. Y ahora sí, ya entrando un poco en lo que hoy día se amerita, que es la despedida de Caramelo, ¿qué te genera? Es raro, es raro porque escuchás Caramelo de, no sé, de los 10 años que escuchás Caramelo, entonces es muy raro, es muy loco, si bien han pasado cosas entre medio, es muy loco que se separen, pero bueno, decisión de Edo y les deseo lo mejor. Bueno, Pablo, muchos éxitos, Algún Grito y esperemos vernos en otro momento. Bueno, ojalá, muchas gracias a vos, Buena. Gracias.